La felicidad de tu gato comienza con su salud. Cuidar de ella desde que nace es fundamental para asegurar su bienestar. ¿Conoces la importancia de llevarlo al veterinario desde pequeño? Sus primeros meses deben ser supervisados por un profesional para acompañar su desarrollo. Las visitas regulares detectan y previenen problemas tempranamente. Vacunas, desparasitación y chequeos garantizan un desarrollo óptimo. Prioriza su bienestar y disfrutarán juntos de muchos años de amor y compañía. No lo olvides, lleva a tu gato al veterinario.